Que te pedí, que no fuera de algo de lo que te voy, que no fuera de algo de lo que te voy. Que te pedí, que no fuera de algo de lo que te voy, que no fuera de algo de lo que te voy. Que te pedí, que no fuera de algo de lo que te voy, que no fuera de algo de lo que te voy. Tomándome un tequila adulterado, para matar a esos parásitos que mantienen contaminados. Ahogados, enviciados, son almas perdidas y heridas, bailándole a dioses y diados. El bien y el mal, pelea personal, salvar o matar, el rendedor me vino a juzgar. Por no rezar en su libro que pa' él es peca, en el infierno voy a armar y quemar. So, rap garantino de tu cuello y el menino asesino. Royal con queso y Ezequiel 25, efecto Dominó. Esto es Fuji's Ready or Not, no necesito una black, pero like blow, blow, blow. Rap garantino de tu cuello y el menino asesino. Royal con queso y Ezequiel 25, efecto Dominó. Esto es Fuji's Ready or Not, no necesito una black, pero like blow, 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 blow. Bro, brr, bro, brr, 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 brr. Bro, where it is like blow gluh, brr, brr prr, brr, 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 brr. With that Rap Latino. Estoy en tu move, son, soy rap garantino. Repartir a un flow, pero atino. Yo no esté group atino, but khi he ate. Si no puedes pagar el precio, no pregunte aquí, sonamos fino. Somos la mano de Hobra y el CEO. Ella quería, pero yo no, y no me comí a tú, ho-bro. Sé que contigo es Renofold, yo tengo 99 proclamas, pero ninguno es una hoe. Respeto códigos como las calles que alarta, yellow tape, crime scene, suenan las alarmas. Buscan culparme y yo dejé que los matara el karma. Voy con un plon y calma, quizás entre celos y tragos amarras. Raptear a continuo de tu peli, el mejor asesino. Royal con queso y ese aquí el 25, efecto domino. Esto es Fuji's Ready or Not, no necesito un act like. Raptear a continuo de tu peli, el mejor asesino. Royal con queso y ese aquí el 25, efecto domino. Esto es Fuji's Ready or Not, no necesito un act like. Pero like, pero like, pero like. Pero like, pero, 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 pero. Rap Tarantino, with that rap latino. That's it, look it. Audio with that love. Up to the beach. diese aquí el 25, efecto domino. Pero como es el 20, efecto domino, llegue. Quiero que me pendure. Si te parece un truco. Te parece un truco. Y por que uno se te llama el 30, efecto domino. Lo que por favor.